Aquí está tu solución, la llave que abre la puerta para que se vaya tu desesperación y vengan de nuevo tu fe y tu confianza. Deja fluir estas palabras en tu mente. Cálmate y permite que bajen a tu corazón. Siente cómo se escriben y quedan grabadas para siempre, haciendo que se renueven tus fuerzas, tus deseos de luchar y vivir, tus anhelos de un futuro mejor. Mi palabra está viva, es creativa, elimina lo malo, te sana y te limpia. La vida destruye las ideas falsas que se habían enraizado causándote tanto desánimo y dolor. Estás abriendo los ojos de tu alma a una nueva luz que hace huir la oscuridad y te rodea de esperanza. Para seguir caminando necesitas motivación y ya estoy encendiendo tu corazón. Vas a sentirte nuevamente tan vivo como aquellos años en que tu juventud se desbordaba en sueños y anhelos tan lindos. Vas a sentirte ligero como el siervo que corre hacia la cima de las montañas sin que sus piernas se cansen. Vas a vivir nuevamente este fuego celestial que estoy poniendo en tu alma. Tu fe y tu manera de pensar serán más fuertes y mejores que antes. En mi reino sobrenatural no hay tiempo ni lugar para la desesperanza. Es verdad que eres humano y te puedes cansar. Pero el día que eso pase ya sabes qué hacer. Hacia mis brazos vas a regresar. Aquí te espero para alimentarte y saciar tu sed. Para ayudarte a descansar de todas tus tribulaciones. Y para quitar de tu mente todas tus preocupaciones. Para que tu espalda ya no cargue ese peso de culpabilidad que te hiere como un látigo. Yo ya recibí latigazos y aguanté tormentos. Caminé con una cruz sobre mi espalda. Mientras la gente me miraba burlándose. Sin saber lo que estaba haciendo. Ya sufrí, morí y resucité de entre los muertos. Por ti, para ti. Para salvarte de la muerte eterna. Para darte sabiduría. Para forjarte como guerrero. Para que siempre sientas una gran seguridad dentro de ti. De que tu Dios, tu Padre y tu mejor amigo es el mismo Creador del Universo. Así con esa fe y esa confianza. Quiero que te levantes cada mañana. Lleno de entusiasmo y fe. Hijita, hijito, te amo. Y como prueba para que veas que soy yo quien te está hablando. Pronto verás una gran señal de mi amor y mi poder. Amén.